Queridos amigos, el mes de marzo llega cargado de ilusión, de buen tiempo y buenos Cupras. Grandes descuentos por financiación de hasta 3.000 euros en cualquiera de nuestros modelos. Tenemos un amplio estocaje. El Cupra Formentor lo tendríamos en todas las versiones posibles. Gasolina, diésel, híbrido enchufable, tanto la versión de 204 caballos como la 245. En el Cupra León tenemos la versión Sport Tourer, la versión compacta en VZ, en híbrido enchufable de 204 caballos, el ETSI de 150, el Cupra Born. Tendríamos dos unidades para ofreceros la batería de 58 kW y también la de 77, la de autonomía mayor. En cuanto al Cupra Ateca tendríamos una unidad disponible en 190 caballos. Todos estos coches con descuentos por financiación desde los 150 euros al mes. ¿Qué me decís? Marzo, el mes de Cupra. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!